A veces no entiendo lo que me pasa Me encierro en mi cuarto, me salgo de la casa A veces no entiendo lo que me pasa Te sueño todo el día y te pienso de madrugada A veces no entiendo lo que me pasa Me encierro en mi cuarto, me salgo de la casa A veces no entiendo lo que me pasa Te sueño todo el día y te pienso de madrugada Se me hizo costumbre no saber lo que me pasa Tirarme en el sofá con una mirada rara Desconfiar del que me abraza por el daño y lo que fue Una mente paranoica a punto de enloquecer Con un vacío profundo que nadie podrá llenar Un psiconauta callejero que está a punto de estrellar Destellar con una esperanza estrella fugaz Destellar con una esperanza estrella fugaz A veces no entiendo lo que me pasa Me encierro en mi cuarto, me salgo de la casa A veces no entiendo lo que me pasa Te sueño todo el día y te pienso de madrugada A veces no entiendo lo que me pasa Me encierro en mi cuarto, me encierro en mi cuarto Me encierro en mi cuarto, me salgo de la casa A veces no entiendo lo que me pasa Te sueño todo el día y te pienso de madrugada Quisiera regresar el tiempo pero no se puede Eliminar recuerdos y no saber que sucede Volverme millonario y que la jefa no trabaje Cambiar mis actitudes, tenerme más paciencia Salirme de la calle y que la calle no se vaya Quizá dejar sustancias porque se llevó a mi amigo Tal vez estoy perdido o es que me perdiste Resiste, un día nos encontraremos Y nos daremos cuenta del daño que nos hicimos Lo que no ha valido nada porque los dos nos perdimos Y hoy, sigo sin saber en dónde estoy Con la mirada perdida y una botella de alcohol Y hoy, sigo sin entender qué pasó Con el humo en la garganta imaginando que me voy Y hoy, sigo sin saber lo que pasó Con la mirada perdida imaginando que me voy A veces no entiendo lo que me pasa Me encierro en mi cuarto, me salgo de la casa A veces no entiendo lo que me pasa Te sueño todo el día y te pienso de madrugada A veces no entiendo lo que me pasa Me encierro en mi cuarto, me salgo de la casa A veces no entiendo lo que me pasa Te sueño todo el día y te pienso de madrugada Te pienso de madrugada Te pienso de madrugada Es el crino Esperando que te vaya bien Esperando yo estar bien Desde la creencia Un momento muy largo y un deseo muy profundo